muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio sean todas y todos bienvenidos hola que tal como están bien gracias que bueno me alegro por acá vamos a verificar esperen un momentito por favor ¿qué tal? ¿cómo están? bien gracias a Dios vaya que bueno me alegro verdad me alegro mucho estamos algo despeinados si estaba en clase hace un momentito me acabo de salir así es que ya estamos por aquí listos y juiciosos como decían muy bien por ahí les escribí que ya habíamos iniciado y no verdad solamente habemos nueve y los demás que se habrán hecho andarán de parranda quizás bueno ok aprovechando este sigue siempre el examen con la pregunta mala ¿verdad? porque ahora probé y sigue sigue voy a volver a es que si hago el cambio me van a a mí me van a jalar el aire ajá yo porque acuérdese que para eso no no va dando el porcentaje de progreso vea sí ahorita está conectado vamos a ver si me contesta tenemos suerte ok ok muy bien Gracias. ¿Me confirman si ven mi pantalla, por favor? Sí. Ok, gracias. Muy bien, vamos a tener el día de hoy un tema muy interesante, es algo un tanto, no tiene que ver nada con fórmulas ni con funciones, aunque obviamente implícita, implícitamente sí lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque obviamente el ejercicio así lo piden, ¿ok? Vamos a comenzar con el tema, recordando nuestra ruta de aprendizaje, tema, objetivos, desarrollo del contenido, demostración, consultas y cierre. Recordarles que el día viernes tenemos una actividad, ¿verdad? Espero que se estén preparando con las lecturas de las presentaciones, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a continuar. El tema, fíjense bien, se llama creación de índice con vínculos. Mira, ¿sí? A ver, ¿quién de ustedes ya había utilizado los hipervínculos o vínculos acá en Excel? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Usted sí, Gloria? Ok, ¿para qué los había utilizado? A ver, cuéntanos así, cuéntanos el, 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 cómo fue esa, la experiencia de usar el, el método de hipervínculos, ¿sabes? ¿O cómo lo utilizamos, mejor dicho? Lo que pasa es que nosotros trabajamos muchos, eh, como reportes o cuadraturas en mi actividad todos los días. Ajá. Entonces tenemos diferentes hojas que van entrelazadas entre ellas. Ah, ok, ok, muy bien. Bien, entonces es más que todo como para movernos de una hoja a otra, digámoslo así, ¿verdad? Y me trae datos de una a la otra, ¿verdad? O sea, yo voy completando una que me va dando información de la otra, de las otras páginas o libros. Ajá. Correcto, podría ser una, una opción. Bueno, vamos a, nosotros lo vamos a ver desde la, desde el punto de vista más simple con respecto al manejo de esto de los y vínculos. Veamos, el objetivo es implementar la creación, la creación de índices mediante la utilización de hipervínculos, ¿ok? O sea, usando hipervínculos, nosotros vamos a crear índices, ¿ok? Ok, ok, índices, obviamente con el fin de navegar en el libro de trabajo, ¿sí? Mediante el procedimiento correspondiente. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a crear vínculos con el fin de movernos de una hoja a otra. Miren, espero que esto que vamos a ver les sirva bastante, puesto que podrían generar libros de Excel un poco más atractivos y un poco más dinámicos también, ¿ok? Seguimos. ¿Cómo crear un índice en Excel? Mira, es bien sencillo, realmente me voy a tardar, ¿qué? Ni diez minutos en ver la teoría, porque cuando tenemos un libro de Excel con grandes, grandes cantidades de hojas a las que deseamos acceder, es posible que creemos un índice en la primera hoja del libro que nos permita encontrar y activar fácilmente cualquiera de las hojas restantes, ¿sí? Esto lo vamos a usar, perdón, como un tipo de navegación, ¿sí? Buenas noches, Carlos Fuentes, bienvenido. Es como un tipo de navegación, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer los índices de forma manual. Aquí lo vamos a dar manual, aunque también está el tipo automático, pero eso se va a ver más adelante en Excel avanzado. Entonces, lo más común es tener una hoja insertada al principio de nuestro libro, donde colocaremos los hipervínculos al resto de las hojas. La creación de un hipervínculo es bien sencillo, fíjense bien. Escribimos lo que vamos a marcar como vínculo en la celda, le damos clic derecho y luego le damos hipervínculo o vínculo. En mi caso, en las versiones del 2013 para atrás dice hipervínculo. De 2013 en adelante ya es este vínculo, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tener cuidadito con eso. Entonces, damos clic derecho a la celda indicada y seleccionamos la opción hipervínculo o vínculo. Y se nos va a mostrar esta ventana, miren. Ven, por favor. Si queremos abrir un archivo de la computadora, fíjense bien, vamos a hacer uso de archivo, perdón, de una página web, perdón. Vamos a darle aquí donde dice archivo o página web, ¿sí? Si es de la computadora, ¿verdad? O si es una página web. Si es un lugar de este documento, o sea, del libro, aquí vamos a ver todas las hojitas que nosotros tengamos abiertas y nosotros le podemos dar un clic a cada una de ellas, a una de ellas, para que el texto que aparece aquí arriba nos lleve a alguna de estas que están aquí abajo. Luego, crear nuevo documento, o sea, que puedo crear un enlace para crear un nuevo libro de Excel y también para correo electrónico. Entonces, ¿para qué me sirven los vínculos? Para abrir un archivo o una página web existente. Para un lugar del mismo documento, para abrir un libro nuevo de Excel o para ir a, o mandar un mensaje por correo electrónico. Mira. Sí, vean los usos que tiene. Tiene varios los vínculos, ¿sí? Pero nosotros vamos a trabajar ahorita con el del lugar de este documento, ¿estamos? Para poder hacer la práctica de hoy. Este cuadro de diálogo nos permite crear, esta es la explicación de lo que estábamos viendo, nos permite crear un vínculo a una celda dentro de la misma hoja o a una de las hojas de nuestro libro, que es precisamente la opción que obviamente vamos a utilizar nosotros para nuestra práctica, ¿sí? Después de haber hecho la selección adecuada, debemos hacer clic en el botón aceptar, obviamente para crear el vínculo. De la misma manera podemos insertar un vínculo en cada una de las hojas destino para que nos lleve de regreso. O sea, imagínense que yo tengo, voy a decirlo así, vamos a hacer uno de cinco hojas nosotros acá. Fíjense bien, tenemos la primera hoja, que es nuestro índice, ¿sí? De él yo puedo venirme a la hoja dos, tres, cuatro y cinco. Entonces lo que me dice ahorita de último es que también en cada hoja de las en las que me he movido, debe haber una opción que me permita regresar al índice, ¿ok? De eso es de lo que estamos hablando. Aunque podemos crear manualmente cada uno de los vínculos, esto se convertirá en un proceso largo, dependiendo de la cantidad de hojas que tenga nuestro libro, ¿sí? Estamos. Pues imagínense que tengamos un libro de diez páginas, ¿sí? Obviamente se va a convertir en algo tedioso, pero obviamente el producto final que vamos a obtener va a ser totalmente diferente, ¿sí? Entonces ahí, como les digo, más adelante ustedes van a conocer cómo utilizar esto a través de una macro, que es mucho más fácil, ¿sí? Pero ahí es con lenguaje de programación. Por eso no lo vamos a ver nosotros acá, ¿sí? ¿Preguntas? Vean que les dije que la teoría rápido la iba a terminar, ¿vean? ¿Preguntas? ¿Sí? Muy bien. Fíjense que yo voy a abrir ahorita uno, un libro, ¿sí? Que lo hice con el grupo de la tarde, de las dos, de la una de la tarde, ¿sí? Es este, miren. Vaya, vean, ¿sí? Este es un pequeño, digámoslo así, menú, ¿sí? Donde yo tengo nómina, ingresos, egresos, reporte, ¿sí? Y también tengo algunos enlaces, miren. ¿Sí? Entonces, en la tarde hicimos este. Miren, tengo una hoja que se llama inicio, ¿sí? Porque yo también podría ocultar, ¿cómo se llama? Yo podría prácticamente, este, como les dijera, ¿verdad? Les voy a mostrar cada una de ellas. En el inicio tenemos esta, este, digámoslo así, podría, pizarrón o dash, ¿sí? De opciones. Tenemos nómina, miren. Tenemos ingresos, tenemos egresos, tenemos reporte, ¿sí? Vaya, veamos inicio. Vean que en inicio tenemos, acá tenemos este, esta figura. Vean que no hay cuadrícula, la hemos ocultado, ¿sí? Ok, vean. Tenemos nómina, ingresos, egresos, reporte, miren. Y también tenemos acá enlaces a internet. Esto lo vamos a, lo vamos a borrar, no lo vamos a ocupar, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo le voy a dar clic acá, por ejemplo, nómina, y mire para dónde me llevó. Gloria, ¿sí? Me llevó a, a la nómina, miren. Y tengo otros dos botoncitos aquí arriba, miren. Este me lleva hacia adelante, es decir, hacia el siguiente, hasta la siguiente hoja, en este caso sería ingresos, miren. Este botoncito, ¿para dónde me va a llevar? Para ingresos, miren. Y este último, este de aquí, para reporte, miren. ¿Sí? Este, ¿para dónde me va a mandar? Para la página principal, miren, miren. Sí, pero también puedo ir retrocediendo, ven, ven, miren. Sí, y de aquí, de la primera, vuelvo a, ¿sí? ¿Qué les parece el ejemplo que hicimos con los de la tarde? A ver. ¿Se ve difícil? ¿Estará fácil? ¿Cómo lo ven ustedes? Se ve bien práctico. Claro, y esto sería bonito. Imagínese que usted tenga que entregar un pequeño ahí sistemita, ¿verdad? En Excel, haciendo esto. Entonces, esto le da un mayor impacto, ¿verdad? Así que, como les digo, podemos nosotros ocultar esto, ¿verdad? Y, obviamente, no me recuerdo si por acá había una opción, pero tiene que haber una opción que me oculta esto de aquí abajo. Entonces, ahí sí, ¿verdad? Me oculta todo y poder nosotros movernos a través de este dashboard que estamos viendo acá. Mira, sí, ¿verdad? Sí, sí, así que este no lo vamos a hacer con ustedes. Vamos a hacer otro diferente. En este caso, lo vamos a hacer para, ¿sí? Para, ¿cómo se llama? Para un centro escolar. Vamos a hacer uno. Si gustan, abramos nuestro libro de Excel, por favor. Y les voy a compartir ese archivo para el que lo quiera utilizar y le pueda servir por ahí, ¿verdad? Muy bien, vamos a crear cinco hojitas. Vean, por favor. Sí. La primera le vamos a llamar inicio o índex, como usted mejor le parezca, ¿ok? Sí. Entonces, vamos a tener una nómina de estudiantes. Sí. Vamos a tener también primer tri, segundo tri, ¿verdad? O mejor, perdón, primer semestre. Vamos a poner así mejor. Porque solamente vamos a ocupar aquí y este sería segundo semestre. Entonces, aquí vamos a poner reporte. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Me siguen por acá? ¿Van conmigo? A ver, a ver. ¿Sí? Sí, correcto. Aquí le damos ocultar, ¿verdad? Sí. Sí. Pero aquí dice que el libro, el libro debe contener al menos una hoja visible, ¿verdad? Sí. Entonces, a ley, tenemos que tener una hoja visible, ¿ok? Pero sí se puede, ¿verdad? Podemos dejar todas las demás ocultas y solo dejar inicio. Y la gente va a decir, bueno, ¿y aquí para dónde? Halo, ¿verdad? Muy bien. Vaya, tenemos acá nómina. Primer mes. Segundo mes. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Vamos entonces, voy a comenzar con una nómina. Sí, vamos a colocar por acá, numeral, nie, creo que así se llama el código de los estudiantes, ¿verdad? Vamos a poner grado, no, 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 perdón. Sí, grado, sección. Vamos a poner nombres, apellidos, ¿sí? Edad, género, qué más le podemos sacar acá, quiero ver. Bueno, le vamos a poner un dato aquí, ambos, no, 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 solamente eso quizá. Bueno, vamos a colocar acá, ¿verdad? Vamos a dar espacio. Esto es lo que me llevó tiempo en el grupo anterior, así es que, sí, nómina de estudiantes, ¿ok? Entonces, vayan conmigo para que le vayamos dando acá, ¿verdad? Entonces, el nie, la sección, el grado, los nombres, los apellidos, la edad y el género. Vamos a hacer algo con grado y sección. Bueno, vamos a decir que tenemos, que cada nómina debe de tener, bueno, debe de tener 25 estudiantes, cada grado, ¿verdad? Entonces, aquí le vamos a colocar en grado, sí, una validación por lista y le vamos a poner primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿ok? Tenemos hasta sexto grado, ¿ok? Y acá tenemos, que, lista, A, B y C, ¿ok? Y en género, también vamos a poner ahí algo validado. Esto es un ejercicio completo, ¿sí? Sí, y aquí en género vamos a poner lista también. Vamos a poner masculino, femenino, ¿ok? Sí, sí, y hacemos la tablita, miren. Veamos. Sí. Ahí está. Bien, puedo venir yo aquí a llenar cualquiera de los espacios, miren, ven. Eh, quiero ver. Sí. A llenar cualquiera de los 25 espacios o inclusive hasta generar, ¿ok? Muy bien. Sí. De aquí podemos ocupar nosotras, miren, eh, quiero ver. No, sería de aquí. O, o sería acá, vean, vamos a ver acá. Masculino, femenino. No, no lo podríamos hacer acá. Tendríamos que hacer una tabla, una tabla, este, adjunta. Vamos, lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos con primer trimestre. Bueno, entonces, lo que vamos a necesitar acá es que la misma, casi la misma tabla, ¿verdad? Sí. La vamos a tener como por acá. La vamos a ver. Y acá. Sí. Entonces aquí sería primer trimestre. Sí. Entonces aquí vamos a eliminar estas dos. Y vamos a poner actividad uno. Actividad dos. Prueba objetiva. Sí. Y esto lo vamos a hacer para para tres meses, ¿verdad? O sería, no, es de seis meses, ¿verdad? Dos. 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 Aquí sería tres. 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 Me haría falta ¿Cuánto? Veamos. Uno, dos. Tres. Uno, dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Me haría falta uno, dos. Tres. ¿Verdad? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ya no es de tres meses. O de seis meses sería. Es. Ah. Semestre. Ah, pues perdón. Sí tiene razón. Semestre aquí. Es que para hacerlo más corto. ¿Verdad? Ok. Aquí sería activa uno, cuatro. Dos, cuatro. Ajá. Uno, cinco. Dos, cinco. Uno, cinco. Aquí sería uno, seis. Uno, dos, seis. Y por objetivo. Seis. ¿Verdad? Pues sí. Ahorita eso, como les digo, no me interesa mucho, pero ya vamos a ver cómo lo vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, me interesa ahorita la nómina. Tenemos la primera nómina. Sí. Y ahora vamos con la segunda nómina. ¿Verdad? Aquí sería segundo. Semestre. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo le ponemos acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahí estamos. Entonces, enero. ¿Sí? Y acá. Julio, agosto. Realmente no es hasta el final, ¿Verdad? Pero igual, lo vamos a tomar así. Por. Por el hecho de la actividad. Entonces, tenemos la nómina, luego tenemos las notas, ¿Verdad? Y ahora vamos a tener el reporte, ¿Verdad? Entonces, en este caso, fíjense bien, vamos a tener como parte de la nota final. ¿Sí? Nota final. ¿Sí? Nota final. Y aquí también nota final. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿Cómo vamos a obtener la nota? La nota va a ser sencilla. Igual. Promedio. ¿Sí? El promedio de todas las notas. Por el momento, como les digo, no me interesa ahorita un porcentaje. ¿Verdad? Pero lo vamos a ocupar de esa manera para efectos de. ¿Sí? Ahí está. Mira. Ok. ¿Ok? Solo que sería. Veamos qué tabla es esta. 135. Ahí está. Ahí está. Hoy sí. Mira. Entonces, 10, 9, 8, 8, 9, 7, 10, 9, 9, 8, 5, 7, 8, 8, 8, y aquí. Y aquí le vamos a cambiar, ¿Verdad? Le vamos a bajar el, a dos cifras después del punto y todo esto también. ¿Sí? Dos cifras después del punto. Ahí estamos. Ahora vamos con el reporte, ¿Sí? Vamos a obtener, ¿Sí? Por acá. El promedio. Vamos a agregarle a la tabla la fila de totales y también a este le vamos a agregar fila de totales. ¿Sí? Entonces, aquí le vamos a sacar el promedio. Mira. ¿Sí? El promedio y aquí vamos a sacar también el promedio. ¿Ok? Entonces, en reporte vamos a sacar promedio primer, eh, primer trimestre, promedio segundo trimestre. Miren. ¿Sí? Y vean lo que voy a hacer. Le voy a dar igual acá y me voy a venir a primer trimestre y le voy a dar clic a esta celda. Miren. Y le doy enter. Luego lo mismo acá. Igual. Segundo trimestre. Me vengo al segundo y le doy enter. Miren. Entonces, estos dos son los que voy a graficar. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a graficar? Acá. Seleccionamos. ¿Sí? Vamos a seleccionar, eh, este. Vamos a seleccionar. Pero como ahorita no hay ningún valor, no me va a funcionar todavía. Así que vamos a ir viendo. Entonces, tengo la nómina. Primer trimestre, semestre, segundo semestre. Y el reporte. ¿Sí? Entonces, aquí le vamos a poner que es reporte. Reporte de resultados. ¿Ok? ¿Sí? Miren. Le vamos a dar clic y le vamos a aumentar. Muy bien. Ahorita les comparto. ¿Vean? Esta sería la nómina de estudiantes. ¿Sí? Ahorita. ¿Verdad? La vamos a preparar así. Esta sería la nómina o tabla de primer trimestre. ¿Sí? Esta sería la de segundo semestre. Perdón. Y dale, yo trimestre estoy diciendo. Y por acá en reporte, ¿Verdad? Vamos a darle aquí esto. ¿Qué es lo que hemos graficado aquí? Es un gráfico de circular, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, aquí le vamos a poner promedio, promedio de notas. ¿Ok? Vaya, si yo introduzco algo acá, por ejemplo. ¿Verdad? Vamos a agregar aquí el grado, la sección A. ¿Verdad? Juan Carlos Martínez Rojas. 10, 10, 9, 9, 8, 9, 9, 8, 10, 8, 9, 8, 10, 10, 10 y 10. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿Cómo me está dando este error? ¿Por qué? Porque obviamente no está, no todas tienen nota, ¿Vean? ¿Sí? No todas tienen una nota, entonces obviamente hay que completarla. ¿Sí? ¿Sí? Por eso es que no podemos. Imagínense que ya tenemos este dato. 9, 6. ¿Sí? ¿Vean? Es el monto total ahorita, ¿Vean? ¿Sí? Y ahora vamos a poner notas acá. Para que ustedes vean que sí funciona, ¿Verdad? Ok. ¿Sí? Estamos. Y solamente aquí le vamos a quitar. Los 10. Ahí estamos. ¿Sí? Entonces, vean. Ya tenemos nosotros acá. Obviamente esto es el llenado, ¿Verdad? Así que ahorita no nos vamos a complicar con el llenado. Y obviamente la nómina. Vaya. Ahora lo que me interesa es esta parte de acá. ¿Cómo me voy a movilizar entre todo lo que acabo de realizar? ¿Sí? Primer paso, vamos a quitar y ocultar esto. Miren. Vean, por favor. Voy a quitar la cuadrícula. Para quitarla me voy a vista. En vista me vengo a donde dice líneas de cuadrícula. Miren. Y le doy un clic. Y vean. Vean lo que sucedió. ¿Ok? Muy bien. También me voy a liar de internet. ¿Sí? Para buscar unas cositas por acá. ¿Verdad? Como son algunos íconos. Íconos. Nómina de estudiar. Vamos a ver si encontramos. ¿Sí? Alguna imagen. Ah, ok. Para hacer un pequeño como sistemita. Ok. Veamos. ¿Qué tiene que hacer? Veamos. Vamos a ocupar de aquí. Ok. Voy a guardar esta imagen. Ah, no podemos hacer formato. Vamos a ver. De acá. Guardamos. Vamos a ver si tiene el formato. Bueno, lo voy a abrir. Y lo voy a modificar. Porque tiene un formato que no me parece. Permítanme. Voy a abrir la imagen. Ahorita se las enseño. ¿Verdad? Para que ustedes puedan ver cómo la termino de editar. Sí. Vamos a ocupar. Esta última quizás. Sí. Vamos a venir aquí. Seleccionar. Vamos a seleccionar primero acá. Este. Y aquí le damos cortar. Sí. Y le vamos a dar guardar para que nos quede en formato JPG. Sí. Ícono. Ícono 1 le vamos a poner. Ok. Muy bien. Muy cierto. Ícono. Como estamos en. Con notas. Ícono. Notas. Estoy. Le damos. Tenemos este. Sí. Vamos a ver. Le vamos a dar clic. Guardar. Ícono 2. Y vamos a buscar otro. Este. Este. Ay. Tiene marca de agua. Le damos este. También. La mayoría tiene marca de agua. Bueno. Pero como lo vamos a hacer pequeños. No importa. Ícono 3. Y por último sería reporte o informe. Vamos a ver uno circular. No. No. Me gusta esto. Vamos a ver. Este voy a descargar. Los voy a. Los he buscado circulares. A ver si nos. Si nos funciona. Muy bien. Entonces me vengo para acá. ¿Verdad? Hoy sí. Vamos a insertar un fondo. Yo ocupo casi siempre. Uno de estos. Vean. Sí. Ok. Ok. Le vamos a colocar un color de relleno degradado. Sí. Luego de eso le vamos a poner un texto. ¿Verdad? Ahora vamos a darle insertar. Y le vamos a poner acá. Opciones de menú. Ok. Vean. Sí. Le voy a dar clic acá para alinearlo. Lo mire. Alinearlo en la parte superior. Vean. Sí. Ahora vean lo que voy a hacer. Me voy a venir a insertar. Y voy a ir a traer las imágenes. Vean. Son las últimas que yo descargué. Que son estas cuatro. Vean. Ah. Y me voy a traer. Ah no. Pero está después. Sí. Me traigo estas. Sí. Entonces aquí tenemos la de alumno. Sí. Sí. Vamos a hacer esta pequeña. Le vamos a quitar el fondo. Miren. Y le vamos a aplicar por acá. Para que se logre ver la mayoría de. De este fondo. Sí. Sí. Veamos. Quiero ver si queda bien. Sí. Le vamos a dar recortar. No sé si ustedes ya han recortado alguna imagen aquí dentro de Excel. ¿Verdad? Basta con darle doble clic y venirse a este ícono que dice recortar. ¿Verdad? Y lo hacemos más pequeño. A ese también lo vamos a. Le vamos a quitar el fondo. Sí. Ahí se mira así porque la imagen no tiene muy buena calidad. ¿Verdad? Entonces nosotros la tenemos que hacer más pequeña. ¿Verdad? Sí. Ahí está. ¿Verdad? Tenemos este. Luego tenemos este. Vamos a ver este también. Le vamos a recortar. Ah, no, no, no. Aquí está el fondo. Como les digo, esta parte. Este. Ahí ustedes pueden escoger imágenes. ¿Verdad? Ahí ustedes escogen las imágenes que mejor les parezca. Y ustedes obviamente le dan el diseño que mejor les parezca. ¿Ok? Ahí estamos. Y por último tenemos este de acá. Que también le vamos a quitar todo lo que es el. El fondo. Y que quede así. Aquí miren. ¿Ven? Sí. Esto es un poquito de edición. ¿Verdad? No crean que. Ah, que la gran cosa acá que. Que tenemos. ¿Verdad? Entonces. Este habíamos dejado de informe. ¿Se recuerdan? Vaya. Miren. Voy a seleccionar los tres. Sí. Voy a seleccionar los tres. Y aquí donde dice alinear. Me voy a venir donde dice distribuir horizontalmente. Miren. Y luego le voy a dar distribuir. Alinear. Perdón. A la parte superior. Miren. Y ya tengo los íconos bien ordenaditos. Y bien alineados. Miren. Ahora le voy a dar clic al fondo. Para. Alinear. Al centro. Miren. Y ya quedan en el centro. ¿Ven? Sí. Ahora. Lo que nos hace falta. ¿Qué es? Es un texto. ¿Verdad? Para que identifiquemos. Aquí. Nómina. Estudiantes. Le vamos a poner. Estudiantes. Me va a quedar algo grandecito. Pero. No importa. ¿Sí? Nómina estudiantes. Y le vamos a dar un pequeño. Le vamos a dar un poco menos de tamaño. Sí. Y se lo vamos a colocar aquí abajo. Miren. Vean este truco. Presiono control. Y vean que me pongo a la orilla del texto. Miren esto. ¿Sí? Y sin soltar el control. Le doy un clic. Y miren. Permítame. Otra vez. Vean. Miren. ¿Qué hice? Saqué un. Duplicado. Entonces este va a ser. Primer. Semestre. Miren. Sí. Lo volvemos a hacer. Miren. Hay que tener cuidado de solo seleccionar el que es. Miren. Vean. Segundo. Semestre. Y por último. ¿Cuál es el último? Revisar. Reporte. Miren. Ok. Nosotros estamos ocupando solo cuatro páginas. Usted podría hacerla con la cantidad que usted considere. Ok. Vaya. Miren. Tenemos nómina. Tenemos primer trimestre. Segundo trimestre. Tercer trimestre. ¿Verdad? Entonces. Esto lo voy a llenar ahorita. Nada más para efectos de verdad. No. No vayan a creer que. Esto lo pueden llenar ustedes. Entonces. ¿Cómo se llama? Por aparte. Ok. Ocho. Nueve. Ocho. 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 Sí. Ahí te lo vamos a poner masculino y femenino. Ok. Vamos a asumir que tenemos casi la mitad de hombres, de varones y de señoritas. ¿Verdad? Ahí estamos. Muy bien. Tenemos aquí ya el dato. Ok. Vean. Ahora vean. Viene lo bonito. Sí. Esta es la parte que decía ahí que era complicado. ¿Verdad? Complicado podría ser tener el libro ya finalizado. Pero miren esto. Vean. Le voy a dar clic derecho aquí donde dice nómina. Miren. A la imagen le voy a dar clic. Clic derecho. Miren. Vínculo. Miren. Y aquí me aparece esta ventanita. Aquí voy a seleccionar lugar del documento. Y de nómina. ¿A qué página me quiero ir? Miren. A ver. Correcto. Entonces le damos clic. Miren. Y le damos aceptar. Entonces, ¿qué sucede con la imagen? Se convierte en qué? En un enlace. Miren cuando le doy clic. ¿Sí? ¿Sí? Ahora me vengo acá a primer trimestre. Lo mismo. Miren. Vínculo. Pero ahora de nómina me voy a primer semestre. Y luego aquí. Vínculo. Segundo trimestre. Y revisar. Vínculo. Reporte. Miren. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, desde aquí, desde el inicio, ya me puedo ir a estas cuatro opciones. ¿Ok? Ahora, ¿qué me falta aquí para poder navegar en las otras? ¿Aquí qué me falta? ¿Qué me falta? Sí. Me falta una que me regrese a inicio. Miren. Miren. Aquí tengo home. Clic derecho. Vínculo. Inicio. Miren. Y esta la voy a copiar y la voy a pegar. Aquí en. En Excel. En la. En. ¿Cómo se llama? En las. En las. Nóminas. Miren. Sí. Y también en reporte. Miren. ¿Ven? Sí. Ok. Ahora, ¿qué más me hace falta para darle movilidad? Esta me regresa a inicio, pero si en lugar de inicio quisiera ir a la siguiente. Ah, entonces. Exacto. ¿Ven? Vamos a agregar una flecha. Que le vamos a dar casi el mismo color. Miren. Sí. Y la vamos a copiar también. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que le podamos dar. Le vamos a dar doble clic. Sí. Y le vamos a girar, ¿verdad? Voltear. Sí. Miren. Entonces, esta me va a llevar en vínculo a primer, ¿verdad? Esta no la voy a poner ahorita porque no la necesito aquí, ¿sí? Le voy a dar copiar. Y esta sí me la voy a tener para acá. Miren. Pero aquí, ¿qué voy a hacer? Aquí la voy a eliminar. Miren. ¿Por qué? Porque ahí no la necesito. Para eso tengo home. Miren. Entonces, aquí sí, miren. Sí. Aquí me tiene que llevar para dónde. Le vamos a dar editar. Si estoy en primer trimestre, me tiene que llevar al segundo. Miren. ¿Y este para dónde me tiene que llevar? Para nómina. Para nómina. Sí. Ahora, hoy sí copio esto. Miren. Control C. Y me lo traigo para acá. Y le doy pegar. Miren. Sí. ¿Este para dónde me va a llevar? Le vamos a editar. Para reporte. Y este me va a llevar para dónde. Para primer trimestre. Porque estoy en segundo trimestre. Semestre. Perdón. Miren. Y por último. De aquí me voy a llevar solamente este. Porque ya llegué a reporte. Miren. Aquí en reporte. Voy a regresar. ¿A dónde? A segundo semestre. Correcto. Miren. Ahora vean lo que sucede acá. Me vengo a nómina. Ah, me puedo ir a. La siguiente. A la siguiente. A la siguiente. Regresar. 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 A inicio. Miren. Sí. Muy bien. No sé si. Hay alguna pregunta. Ahorita. Podemos contestar las dudas que hayan surgido. ¿Verdad? De esta demostración. Fíjense bien que para la entrega de este trabajo, de esta tarea, se recuerdan que solo usamos una hoja de cálculo del libro, perdón, una hoja de libro para las tareas, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Entonces, quiero que le tomen captura a esta hoja, luego a esta, a esta, a esta y a esta, con todos los controles y se lo pongan en una sola hoja. Bien ordenadito. Primero la, el inicio, luego nómina, luego primer semestre, luego segundo semestre y por último reporte, ahí en la misma hoja, solo capturas, ¿estamos? ¿Saben cómo tomar una captura en Excel? ¿Hola, hola? No. Vaya, lo pueden hacer de dos formas. Una, a través de la combinación de teclas. Control, Alt y la tecla que dice Print Screen. Control, más Alt, más esta. Miren, P, R, P, C, R, perdón, S, C, R, ¿sí? Esa es una. La otra es la que yo ocupo con el teclado. Window, Shift, S. Y miren, y pueden tomar captura dibujando un recuadro. Vean. Y cuando ustedes sueltan, esa imagen se va a guardar a capturas de su computadora. Ahí hay imágenes, ¿ok? O también la pueden pegar, así como yo le acabo de dar acá. Miren. ¿Sí? Estamos. Entonces usted me le va a tomar captura. Porque no me va a poder subir todo el Excel. Porque acuérdense que solamente es un archivo. Sí, Alexander, ahorita se lo voy a pasar. Permítame un momento. Voy a guardar la, hacer la copia. ¿Verdad? Para mandarlas a ustedes este para que lo puedan, lo puedan trabajar. ¿Verdad? Este es el terminado. Y le voy a mandar una copia para el estudiante. Participante. Participante. Este es el que le voy a modificar. Vaya. Este le voy a quitar los vínculos. Para que ustedes se los hagan. ¿Sí? Va a ir sin información también. Solo van a ir las nóminas. Le voy a dejar la nota final. La nota final ahí. Eso sí se los voy a dejar. ¿Ok? Y vean. Y aquí le voy a quitar este y este. ¿Ok? Entonces. Se los mando. ¿Sí? Y ahorita se los comparto. Se los voy a mandar por acá por el chat de. De Zoom. Y también se los voy a mandar por el chat de WhatsApp. ¿Ok? Confirmen que lo están. Lo han descargado. Por favor. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ok, excelente. Sí, tengo duda. Una pregunta yo. Diga. Este. Este ejercicio está un poco diferente a todos los que hemos visto. O sea, este. Va. Va a estar la. La grabación de la clase. Pues para. Claro, claro. No se preocupe, Evelyn. Al final de la clase. Este. Yo espero descargar el video. Lo subo a YouTube. Y a lo más tarde que lo podría tener. Sería tipo diez y media. Por ahí más o menos. Yo trato la manera de hacerlo en el momento. Para no. Para no retrasarles eso. Y que ustedes puedan hacer el ejercicio. ¿Ok? Ok. Ok. Muchas gracias. Yo sé que para esta semana. Fíjense bien. Les comento de que. Y si se recuerdan el. El día. El primer día del curso. Les mencioné. Que esto iba paulatino. Las primeras dos semanas fueron. Suavecitas. ¿Verdad? Pero a partir de esta semana. La carga se convierte en un poquito más pesada. ¿Por qué? Porque hoy vamos a usar. No solo lo que vemos en la clase. Evelyn. ¿Ok? Sino que le vamos a ir agregando. Insumos y elementos que ya vimos con anterioridad. Por ejemplo aquí. ¿Qué elementos le hemos agregado? Digamos a la. A esto. A ver. ¿Quién me dice? ¿Qué elementos le hemos agregado? Pero vamos a ver. Si se. Si pusieron atención. Ahorita estoy abriendo el. El. El Excel. ¿Ok? ¿Qué elementos. Hemos ocupado aquí. ¿Sí? En este. Ah no. Perdón. Este no es el suyo. Perdón. Es el. ¿Sí? ¿Qué elementos le hemos agregado? Hemos visto acá que son. De temas anteriores. Por ejemplo. Por ejemplo. El uso de tabla. ¿Verdad? El uso de qué. De qué otro elemento. De validación. Mira. ¿Sí? Aquí. El manejo de fórmula. De función. Perdón. ¿Sí? Y este que todavía no lo hemos visto. Que es el manejo de gráficos. ¿Verdad? ¿Sí? Pero ya lo empezamos a ver. Así que. Ya por ahí. Ya va una. Idea de cómo vamos a trabajar. Cuando estemos viendo el tema. De gráficos. ¿Sí? Se comprende. Entonces. Hoy es. Marte. ¿Verdad? Mañana miércoles. Quiero revisar. Veamos. Para mañana miércoles. Creo que el tema. Ya les digo. El tema de mañana. Es. Creo que es seguridad. En archivos. Entonces. El tema es muy cortito. Pero son. Está dividido en dos partes. ¿Sí? El de seguridad. Ajá. Seguridad en libros. De Excel. Uno y dos. Y el siguiente tema. Se llama consolidar datos. Que es el viernes. Vaya. Entonces. El tema de mañana. Es corto. Y el tema de pasado. También es corto. ¿Sí? Entonces. Por ser cortitos. Vamos a ir agregando. Un ejercicio. ¿Sí? Un poco más. Consistente. ¿Qué quiere decir con eso? O a qué me quiero referir con eso. A que los ejercicios. Vamos a tratar de usar. ¿Verdad? Insumos de los. De los temas que ya vimos. ¿Sí? Estamos. Para aplicarle. Por ejemplo. Para mañana. No tengo que preparar ningún archivo. Porque vamos a hacer cualquier archivo. Cualquier tabla. Cualquier elemento. Y le vamos a aplicar elementos de seguridad. ¿Sí? Lo mismo el jueves. ¿Sí? Vamos a abrir. Hacer una tabla X. Con XY cosas. Y vamos a aplicarle. Formato de seguridad. Tipo de archivo. ¿Sí? Entonces. Por eso les digo. Vamos a ir haciendo lo posible. Porque los ejercicios. Sean. Se complementen. O digámoslo así. Sean consecuentes. Con todo lo que ya hemos visto. En la primera y segunda semana. ¿Sí? Recordemos que la primera. Y segunda semana. Por ejemplo. Ya vimos. La función sí. Funciones básicas. Funciones sí. Anidad. Condicionales. Referencias relativas. Absolutas. Luego ocupamos. Las funciones. Buscar. 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 ¿Verdad? ¿Qué otra? Vimos también. El índice. Y el tema de otras funciones. Y ya vimos también. Validación. Y hoy es en el tema de índice. Con vínculos. ¿Sí? Entonces. Vamos a ir ocupando elementos. De temas anteriores. Para ir haciendo los ejercicios. Perdón. Con un grado de dificultad. Un poquitito más alto. ¿Sí? Estamos. Así es que. Yo sé que el ejercicio. Tal vez lo expliqué muy rápido. Pero no se me compliquen. ¿Sí? Lo que es nómina. Primer trimestre. Segundo trimestre. Ay. Primer semestre. Segundo semestre. Se me olvida. Y el reporte. ¿Sí? Son cosas que digamos. Que ya podríamos saber. Podríamos tener ya hechas. Entonces. Solamente lo que le vamos a hacer. Es agregarle. ¿Sí? Esto. ¿Saben cómo? ¿Cómo podríamos hacer un índice? Así. Por ejemplo. Con la semana 3. Antes de que me manden. El archivo de la semana 3. En donde va el ejercicio. Del ejercicio 12. Ahí hubiera un índice. Que me llevara. A los otros cuatro ejercicios. ¿Sí? ¿Se comprende? Sí. Haríamos esto. Pero para la hoja. Que diga ejercicio 12. Y aquí diría ejercicio 11. Ejercicio 13. Ejercicio 14. Y ejercicio 15. Mira. ¿Sí? Entonces. Por eso les digo. Ya vamos a ir viendo. Más o menos. Con otros ejercicios. Un poquito. Más sofisticados. Con otro tipo de. Con un nivel intermedio. Que es en el que ustedes se encuentran. ¿Verdad? Ya no solamente vamos a hacer una tablita. Ni. Ni que le vamos a poner colorcito. ¿No? Hay que ir ya. ¿Verdad? Por eso la segunda semana. La tercera semana. Perdón. Y la cuarta se ponen bastante. Bastante bonitas. ¿Ok? Muy bien. Preguntas. Vean. Les mandé ese archivo. ¿Verdad? Porque me lo estaban pidiendo ahí. Pero. Lo tenían que haber hecho ustedes. ¿Verdad? Eso sí. Lo tenían que haber hecho ustedes. Si hay alguna duda. Les recomiendo lo siguiente. Vean el video. Repetido de este. Lo van. Le van poniendo pausa. Y lo van haciendo. ¿Estamos? Y luego. Modifiquen el que yo les mandé. Para que lo puedan practicar. Como debe de ser. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno. Si no. Nos quedamos hasta acá. ¿Verdad? Les voy a tomar captura. Para la asistencia. Permítanme. Un momento. ¿Estamos listos? Muy bien. La toma de captura. La hago en tres. Dos. Uno. Ok. Gracias. Verdad. Les agradezco mucho. Su participación. Haber estado. En esta clase. Así que nos vemos. El día de mañana. Y a practicar. En un momento. Les hago. El envío. De la información. De los videos. Y de la presentación. Para que estudien. Ok. Recordarles. Que hoy. Ya deben de haber. Ido contestando. Laboratorio. Uno y dos. Hay un problema. En el laboratorio. Uno. No se preocupen. Ya lo estamos solventando. Y cuando esté solventado. Yo les confirmo. Así que. Feliz noche. Y bendiciones para todos. Nos vemos mañana. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.